¡Woo! 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 Con las zapatillas soy un croto Igualmente no entiendes que en tu culo no reboto A vos menos te voy a hacer una bolsa en el helicóptero Te voy a dar vueltas pa' un lado y también pa'l otro Ustedes se reíban y no tanto seguramente vos no las pensabas Igualmente sé que al lío vos te lanzabas Sos remugrienta y nunca te bañaba ¿Qué pasaba? Te mando a Nicaragua A ser algo chopper y vino la gata No pará porque tengo un paraguas No se mojó El culo se santojó Cuando se la puse cuando salió el sol No entiendes que voy matando no te duele con formol No sé qué digo Este amo te deformó Pero de buena información de rap siempre te informó Con buenas improvisaciones El gordo vio otras visiones Una cosa en esto siempre la voy a deslizar No hablemos de con eso Que no era el hijo de gata Por el pueblo aspirar Y si yo te digo una cosa en esto Siempre viene y ya la va a menear No me importa Si una cosa habla de mi físico No hablamos tanto porque con esto siempre es muy títico Tu mente no fue lo mejor de lo mejor Te mando una cosa en esto siempre estilo hardcore Que yo aplico Quizá te chau en esto chau de rico No se que esta playando careta en esto te aplico Poco de cultura para que sepas lo que es Te muestro rápido siempre te mato un dos por tres 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 que no sabes ya fluir Te muestro una cosa en esto en la batalla te voy a destruir Perdiste la dignidad cuando perdiste contra mi Te digo una cosa en esto se llama real MC La que pone los huevos y siempre se los lleva siempre Mi mejor tanto de todo Tres que no es tu vida Y eso 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 No me importa, no, yo siempre me cago en el oponente No me importa barrear, siempre se viene a ranchear Te muestro rápido, si quieres vengo yo a tropear Y a tropear tu pasado y también tu presente Mostrándote con esto, siempre es auténtico y muy referente Que se yo, yo te puedo decir Encontrando rápido, yo aprendo ya a fluir Y a destruir, me cago en eso, siempre es así Mostrando rápido, te garantizo, buen MC Si sos buen compañero, no me importa, no barreo Viene rápido y parece siempre te lleva al trofeo, no Yo no me cago en eso, me cago en toda la vida Mostrándote rápido, te busco la salida Que se yo, siempre vamos a hacer Chao, chao, chao Primero, no hice exponente Tu culo no es potente En el oso que pasa, Santa Fe está en la casa Pero yo soy el que el problema pone en la frente Debate, este tema no es coherente Puedo resonar igualmente, no entiendes que es el sentimiento Yo voy a jalar todo por esta nariz Pero vos por tu boca vas a jalar lo oscuro de mi pensamiento Debate, este tema no te miento Cuando solamente ves que yo te recomiendo No me entende en esta opinión Donde solo rap es como la visión Poner la pasión sin condimento Debate, este tema es un buen invento Tantas palabras a mi mente pueden ser crudo Entendes que yo, vos te vas cayendo y no te ayudo Te voy a tirar todo mi peludo La tenés, vamos, tu culo, la sacudo Ey, no sé Un aplauso, voy a estar chulo 1, 2, 1 Comienza Conejito Bien paso